La nueva promesa Yo por ti, hice todo por ti Véanme con todo el corazón Pero tú te piste como otra Qué dolor siento en mi corazón No, ya no, no puedo más soportar tu traición Cómo haré para olvidar y a no sufrir más No, ya no, no puedo más soportar tu traición Cómo haré para olvidar y a no sufrir más Te llevaste mi alma, mi vida entera Y tan sola me dejaste, sin ganas de volver a amar Este es tu sentimiento, hecho canción ¡Kilda Rodríguez! Sol, Sol, Sol Espinosa Sol, Sol, Sol Espinosa Yo por ti, hice todo por ti Te amé con todo el corazón Pero tú te piste como otra Qué dolor siento en mi corazón No, ya no, no puedo más soportar tu traición Cómo haré para olvidar y a no sufrir más No, ya no, no puedo más soportar tu traición Cómo haré para olvidar y a no sufrir más Seguro con el tiempo, mi mala suerte Al fin podrá callar Encontraré un cariño Que me valore, que me ame de verdad Seguro con el tiempo, mi mala suerte Al fin podrá cambiar Encontraré un cariño Que me valore, que me ame de verdad Y para los amores de mi vida Mary Mighty y Giacomo Espinosa Mis amados padres Es el arma de Gilder Rodríguez El bajo electrónico de Gerson Pacheco En el teclado, Rolando Pariona En la percusión, John Pacheco Bordaturía luces, la maravilla del bordado Katy y Alexander Es la marca registrada de la juventud La nueva promesa del folclor Y los hechiceros del escenario Sol Espinosa Sol Espinosa Yo soy Rony Nos vamos cantando Nos vamos bailando Con Sol Espinosa para ti Nos vamos cantando Nos vamos bailando El Sol Espinosa para todo el Perú